Te has metido entre mis venas para siempre Poco a poco te adueñaste de mi mente ¿Cómo usar la alma? Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí La Impostora, gran estreno, especial de dos horas Lunes 7 de julio a las 9 por Telemundo ¡Tu canal!